el día de hoy les voy a explicar cómo hacer una correcta lubricación de cadena teniendo en cuenta que la red está inundada de vídeos en donde te han venido mostrando cosas que no necesariamente están mal pero que podrían hacerse mucho mejor lo primero que quiero hacer en esta oportunidad es decirte que te quites la costumbre de estar trabajando el kit de arrastre y todo lo relacionado con la lubricación de la cadena en esta zona y tengo el piñón delantero y el piñón trasero y en muchísimos vídeos que hablan de que hay que limpiar esta zona de que hay que lubricar por esta zona de que luego tienes que coger un trapo o un cepillo y limpiar en esta zona la realidad es que si este dedito se mete aquí te aseguro que el kit de arrastre no va a tener ninguna compasión con la palanje de tu dedo así que lo primero que tienes que hacer es dejar de trabajar en esta zona del kit de arrastre es mucho más complicado no tienes control del mismo la cadena se mueve entonces vamos a empezar a acostumbrarnos a trabajar sólo por esta zona de la cadena que tenemos acá normalmente vamos a tener aquí pues la cadena el plato la rueda y lo que tenemos que acostumbrarnos a trabajar es sobre esta zona parte de la creencia de que trabajar aquí viene dada por el hecho de que muchas personas piensan y te han metido esa idea de que como esta es la zona en la que hay contacto entre el piñón y la cadena entonces todo debe hacerse acá y resulta que no porque los piñones y las cadenas específicamente las cadenas tienen en esta parte una pieza completamente móvil y cada vez que este elemento que es básicamente un rodillo que por dentro tiene un pequeño lubricante entra en contacto con la cadena se mueve y el lubricante o la suciedad que vamos adquiriendo o que aplicamos en esta parte se va a ir desplazando y no vamos a tener un contacto mental con metal necesariamente en esta zona así que podemos trabajar todo el tiempo con nuestro kit de arrastre por esta parte y dejar de exponer nuestros dedos a una mutilación tenemos aquí la situación típica de la gran mayoría de motociclistas y es tener su kit de arrastre evidentemente en unas condiciones de suciedad bastante obvias no tener un gato central o un elemento en donde poder poner la motocicleta para lubricar el kit de arrastre y lo que les quiero mostrar el día de hoy es qué es lo más importante que tienes que evaluar en tu kit de arrastre antes de hacer la lubricación entonces lo primero que quiero que mires es que este kit de arrastre está completamente seco en la zona más crítica de todas y es la que hay entre los bujes que giran contra el plato trasero entonces en esta zona no tenemos absolutamente nada de lubricante si seguimos utilizando este kit de arrastre así como está en 100 kilómetros vamos a tener completamente dañados los bujes porque aquí no tenemos nada que los proteja en el contacto entre ellos lo otro que podemos apreciar es que en este puntico justo aquí en donde se une esta placa y este buje estamos absolutamente secos del lubricante no hay nada que permita y que esté evitando el contacto metal con metal entre estos dos elementos acá así que cuando tenemos esta situación y tenemos nuestro lubricante de cadena en la motocicleta lo que tenemos que enfocarnos es en lubricar específicamente esta zona de la cadena sé que en muchos vídeos les han dicho incluso yo les he dicho que hay que lubricar esta zona de las placas realmente en una condición como esta lubricar esta zona de las placas podría llegar a ser incluso contraproducente porque vamos a tener grasa aquí en una zona en donde tenemos una alta suciedad y como les digo en esta situación prima lubricar esta parte del kit de arrastre para esto vamos a utilizar un elemento que nuestro amigo de esta motocicleta hizo por el mismo y es bastante útil en que consiste una placa metálica un tornillo lo suficientemente largo una tuerca y todo este conjunto va apoyado de este pequeño elemento que en el momento en que lo montamos en el lateral de la motocicleta al girarlo pues nos va a elevar la moto y así vamos a poder tener la rueda en el aire y poder hacer el proceso de lubricación esto requiere sí o sí que bloqueemos el freno delantero lo que podemos hacer con un cordón de zapato con una correa cualquier cosa porque al tener la motocicleta levantada en esta posición pues ya no dependemos ya no tenemos como bloquearle fácilmente en un movimiento brusco la moto se nos puede caer lo que vamos a hacer es colocar esto acá y muy rápidamente vamos a poder elevar la rueda trasera y así acceder ahí ya aquí nos aseguramos que la motocicleta esté en neutro y tenemos libre la rueda trasera para poder trabajar en ella entonces como les he dicho en varias oportunidades que es lo que más nos importa mantener los puntos de contacto mental con metal correctamente lubricado todo nuestro lubricante todo lo hacemos por esta zona de la cadena no nos pongamos a inventar de meter los deditos que la mano que por aquí no tenemos control no vamos a aplicar correctamente lubricante vamos a desperdiciar y corremos el riesgo de un accidente así que todo en esta zona entonces nos enfocamos acá esta parte la parte central y esta parte lateral movemos la rueda movemos la rueda nuevamente estamos en una superficie un poquito inestable así que se está enterrando un poquito nuestro elemento que nos está ayudando vamos a corregir ese pedacito ahora ya terminamos en esta zona vamos a enfocarnos en lubricar esta parte de acá la movemos un poquito para que el lubricante se mueva alrededor de todos los de todos los bujes y vemos como con varios movimientos solita ya todos los bujes tienen una capa de grasa uniforme no hemos tenido que gastar grandes cantidades de lubricante no hemos hecho un desastre y tenemos nuestro kit de arrastre listo para funcionar mientras llegamos a un lavadero de motos en donde fácilmente podemos solicitar que nos hagan la pieza completa del kit de arrastre y en esto si tengo que ser muy enfático todos los vídeos muestran a la persona con un trapo con un lubricante con un limpiador limpiando haciendo que el cepillo que si yo vendo todo eso lo vendo los cepillos vendo el limpiador pero realmente esta es una tarea bastante desgastante y así tenemos nuestra cadena completamente lubricada lista para poder rodar que recomiendo yo aquí no nos compliquemos la vida poniéndonos a limpiar toda la cadena y entonces si no la tengo completamente limpia no la lubricó es un trabajo desgastante es sucio se necesita muchísimo producto limpiador o vamos a tener que utilizar mucha agua con jabón y eso fácilmente nos lo pueden solucionar en un lavadero de motos en donde pagamos por la lavada completa de la moto y de encima nos limpian la cadena sin un costo extra y queda mucho mejor hecho de lo que nosotros lo podemos hacer si les digo la verdad yo mando lavar mi motocicleta y pido que me laven perfectamente el kit y luego lo lubricó por mi propia cuenta ahora si tú eres de los que le gusta hacer todo el proceso completo y quieres limpiar completamente la cadena pues te voy a mostrar cómo hacerlo también con un limpiador específicamente para cadenas ahora si quieres hacer la limpieza de la cadena lo que tienes que tener sí o sí es un limpiador específico para cadenas teniendo cuenta que esta es una cadena o rinada entonces debes utilizar un limpiador que sea compatible con o rings con x rings o con z rings eso quiere decir que este limpiador no va a dañar los pequeños cauchos que van entre las dos placas si tu cadena no tiene esos cauchos si tu cadena es una cadena normal sin o rings puedes utilizar gasolina thinner barzol lo que quieras querosene lo puedes utilizar si es de o rings tiene que ser un producto como este o agua y jabón ya dejando claro eso lo que vamos a hacer es aplicar el limpiador en esta parte de la cadena vamos a lo mismo que las placas estén limpias pues eso es un tema meramente estético que necesitamos que toda esta zona como vemos esta cadena si tiene algo de lubricante y pues vamos a mostrar cómo hacer la limpieza entonces aplicamos en esta zona y vamos a dejar actuar el limpiador nos enfocamos en la zona que más nos interesa que es la que tiene el contacto metal con metal podemos ver toda la cantidad de producto y como ese producto está completamente sucio y va dejando una enorme capa de mugre debajo de la cadena una vez que hemos terminado de aplicar el limpiador tenemos que esperar o que se seque o limpiarlo con un trapo se seca en aproximadamente 20-30 minutos ya que no podemos aplicar el lubricante si la cadena aún tiene el limpiador debido a que obviamente el lubricante pues no se va a adherir a la cadena entonces lo que hacemos es tomar un trapo y vamos a limpiarlo por la zona de la que les he hablado que tiene el contacto metal con metal vamos a hacerlo con mucho cuidado y lo que tomamos es nuestro trapo limpiamos los bujes vamos a limpiar pues ya estamos ahí podemos limpiar las placas laterales de la cadena algo que nos han preguntado muchísimo en otros vídeos es si se puede utilizar el WD-40 como limpiador y la respuesta es si se puede utilizar como limpiador es bastante efectivo para eliminar grasa acumulada para eliminar óxido pero no es un lubricante y el WD-40 en la gran mayoría de marcas de cadenas no afecta a los orrins no los daña sin embargo WD-40 tiene su propio limpiador de cadenas así que yo recomendaría más bien utilizar el limpiador de cadenas propio de WD-40 ahora continuamos con la limpieza de la cadena vamos a limpiarla bastante bien dejarla seca realmente es secarla eso es lo que estamos haciendo con el trapo secarla de nuestro limpiador del limpiador de Motul recuerden no puede quedar residuos de este limpiador para aplicar el lubricante tiene que estar completamente seca así que de nuevo limpiamos con el trapo y pues preferiblemente dejamos 10, 15, 20 minutos secando completamente para poder así aplicar nuestro lubricante y así quedó nuestra cadena después de haberla dejado secar más o menos unas dos horas de que el producto hiciera su trabajo y limpiara completamente y secara vamos a proceder ahora a aplicar el lubricante ojo con una cosa tenemos que leer los lubricantes que información nos dicen este puntualmente nos dice que una vez aplicado el producto debemos esperar dos horas antes de utilizar la motocicleta o si no lo vamos a salpicar de esta marca hay otro producto que dice que son solo 10 minutos y todos los productos en general llámese Motul, Repsol, etc. te van a indicar cuánto tiempo debes esperar antes de aplicar el lubricante en la cadena vamos a lo mismo tenemos que aplicarlo en esta zona de acá y listo amigos así es como dejamos nuestra cadena completamente lubricada recuerden yo les recomiendo el proceso de limpieza total del kit de arrastre hacerlo en un lavadero de motos no se enreden la vida teniendo ustedes que hacer todo este proceso de limpieza es sucio, desgastante y supremamente largo hasta aquí el vídeo del día de hoy muchísimas gracias a Rafa muchísimas gracias a Migue por permitirnos utilizar sus motocicletas para enseñarles cómo hacer la lubricación real práctica del kit de arrastre porque eso tenemos que hacerlo al menos cada 500 kilómetros si podemos antes si estamos con lluvias si estamos por terrenos llenos de barro hay que hacerlo más frecuentemente esa es la vida del kit de arrastre eso nos va a permitir que las motocicletas tengan un mejor desarrollo de potencia ruidos extraños mantener los kit de arrastres perfectamente lubricados y no siendo más mis queridos amigos les agradezco muchísimo por haberse quedado hasta este punto del vídeo recuerden suscribirle darle clic a la campanita verse en otros vídeos que les llamen la atención y recuerden compartanse este vídeo porque el conocimiento es de todos nos vemos hasta la próxima adiós gracias 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 gracias